Misiones del pasado Cabalgando en mi caballo Me camino a Valhalla Con escudos y espadas Las ansias y hachas No habrá piedad El hombre de Odin El diálogo es como morir Escucha el trono El diálogo es como morir Sientes la gloria en mi interior El diálogo es como morir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!